Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos y amigas? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, a ver Gil, Planeta Deporte, para un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión. Bueno, pues aquí en Barcelona todavía estamos saboreando el triunfo en la Liga. Era un triunfo que ya desde hace unas jornadas, completamente desde que se ganó al Real Madrid el día de San Josep, parecía descontada, pero que cuando se ha confirmado, pues ha estallado la alegría general, la alegría popular, que ayer se margistó a través de la Rúa por las calles de Barcelona. Pero Barcelona es una máquina, es un fondo de generación de noticias y hoy tenemos nuevas noticias que añadir. Resulta que pesar éxito liguero, un éxito liguero que podía cubrirse como una gran temporada, más aún si, por ejemplo, Madrid no ganara la Champions, por lo cual el Barcelona tendría mayor protagonismo, mayor liderazgo en el fútbol español, pues este éxito del Barcelona ahora se ve un tanto oscurecido por la segunda marcha de la dirección técnica. Primero en anunciarlo, días antes fue Mateo Alemán, que deja el Barça oficialmente por otros proyectos que parece que coinciden también con el Aston Villa, con el que va a la Premier. Y ahora el otro nombre de esa estructura deportiva sería Jordi Cruyff. Parece ser que Jordi Cruyff no va a renovar. Las causas de que no renueven oficialmente son nuevos proyectos. ¿Pero qué le hace a Jordi Cruyff atender nuevos proyectos y no continuar con este proyecto del Barcelona que está a medio de hacer y que ha conseguido el primer gran éxito que es el Campeonato de Liga? Pues quizá, digo yo, alguna desavenencia con la línea observada por el club. ¿Está de acuerdo Jordi Cruyff, está de acuerdo Mateo Alemán con el intento de fichaje, de refichaje de Leo Messi? Por aquí pueden ver los tiros, pueden ver los motivos de discrepancia. Por otro lado, parece ser que en esta nueva planificación el protagonista, el protagonismo del entrenador ha subido enteros. Ahora sabe que no que no había en su currículum, no había ganado, no había ganado nada todavía. Ahora con esta, y ya mandaba mucho, pues ahora con esta, con este éxito de la de la liga, pues aún va a mandar mucho más. Y parece que entre las conversaciones para la próxima temporada entre entre entrenador y presidente, se ha obviado la figura del director deportivo que es Jordi Cruyff. Y quizá aquí haya habido un tanto, que haya quedado un tanto de lado Jordi Cruyff, y por eso esté quizá molesto, aunque haya un acuerdo de pacificación, de no decir una palabra más alta que la otra. Sea como fuere, el caso es que el Barça va perdiendo piezas en el camino, ya perdió la baja importantísima del feo, de reverter. Ya no llegó a venir Giró, que actualmente es consellera de la Generalitat, y algunas más. Ahora resulta que esta estructura deportiva formada por cinco hombres, en primer lugar, el presidente Laporta, el vicepresidente Rafael Juste, y el director de fútbol Mateo Alemán, y el Jordi Cruyff como director deportivo. Estos dos últimos ya no relevan sus compromisos, se van, y queda el quinto hombre, que es otro hombre de confianza, que es el RITMASIP. Con lo cual, Laporta tiene a diestra y siniestra dos personas que son básicamente, por encima de conocimientos y de valía profesional, son básicamente amigos de siempre, amigos para siempre. Bueno, pues esto genera dudas en cuanto a la efectividad. Va a decir que el nombre que suena, el nombre bueno, que de hecho ya ha firmado, ya ha confirmado Laporta que es Pinsanel, es el exfutbolista del Barça ADECO para cubrir esta adolescencia. Claro, ADECO habrá que reforzarle en su área deportiva con algún que otro fichaje que pueda ayudarle en esta vasta tarea técnica que tiene ante sí. También ADECO tendrá que dejar de lado sus negocios actuales, su condición de agente libre de jugadores para concentrarse únicamente en la Secretaría Técnica del Barcelona. Lo dijo Laporta cuando se refirió a ADECO, que en su primera etapa, en el 2003 al 2010, solo tuvo un secretario técnico, que fue Chiqui Beckstein, que ahora triunfa en el Manchester City. Pues bien, ahora quiere hacer de ADECO otro Chiqui Beckstein. Ojalá, ojalá, ojalá Riga, ojalá lo consiga y ojalá ADECO tenga el mismo nivel de acierto que tuvo en su fecha el jugador que venía, procedente de Donostia, que venía procedente de Donostia, de la Real Sociedad. En fin, esto son las aguas que se mueven actualmente, que se cuecen en el barcelonismo. Alegría por el triunfo y inquietud por el cercano, por el presente y por el futuro cercano, donde el Barcelona ya le quedan cuatro partidos, cuatro partidos que serán largos porque no hay ningún objetivo de un juego, a no ser que quiera que por fin dé alguna oportunidad a Xavi y a Pablo Torre, o algún otro jugador para confirmar o para ponerle el escaparate en el aparador para que pueda ser vendido, o bien para confirmar su progresión y se tenga en cuenta para el año que viene. En fin, esto es lo que hay, que decía Xavi al principio de temporada, cuando no tenía este tipo de confianza. Bueno, más que Xavi, lo dijo su antecesor Koeman, ahora el equipo, es mucho más fácil generar un equipo desde la posición de victoria. El Barcelona es campeón de liga y desde este pedestal puede con más tranquilidad confeccionar a la plantilla del año que viene. Una plantilla que necesitará, pues quizá, un jugador por línea. Veremos cómo sucede, aquí lo comentaremos. Mañana hablaremos del Madrid, mañana juega el Madrid frente a Guardiola, frente al City de Pep Guardiola y será un partido apasionante. Si cumple el pronóstico, ganará el City, aunque el Madrid siempre tiene la última palabra, porque el Madrid en la Copa de Europa es su posición fetiche y se crece mucho. Si es así, que gana el City, pues evidentemente la campaña del Barcelona será todavía mejor, porque tendrá más relieve. Amigos, mañana lo contamos. Adiós.